Las costas de Europa desde el cielo. Odisea griega. Vamos a hacer un viaje en el tiempo por un país en el que tanto las islas como las leyendas se cuentan por miles. Se trata de Grecia. Sus 16.000 kilómetros de litoral son de los más escarpados del sur de Europa. Vamos a descubrir una tierra repleta de historias, mitos y leyendas épicas que han moldeado la imaginación colectiva desde la antigüedad. Nuestro viaje comienza al norte del país, en una encrucijada entre Oriente y Occidente. En la frontera con Albania y a tan solo unos kilómetros de las costas de Italia se encuentra la isla de Corfú. Corfú es la más septentrional de las islas jónicas. En la odisea, Homero narra el paso de Ulises por esta isla. Corfú, o Kerkira en griego, fue la última etapa de la epopeya de Ulises antes de regresar a Ítaca. Desde el primer momento, nuestro viaje va a estar marcado por la huella de lo divino. Este viaje nos permitirá explorar la costa este del Peloponeso y también Creta y las Cícladas. La historia de estas tierras es una sucesión de conquistas y tormentas en la que toman parte las divinidades y las figuras mitológicas. Nos dirigimos al sur, tras la pista de esas leyendas. Siguiendo los pasos de Ulises, dejamos la costa de Corfú y hacemos un alto en Ítaca, isla mítica que también pertenece a las islas jónicas. Tras 20 años de ausencia y de andanzas por el Mediterráneo, Ulises vuelve por fin a la isla de la que es rey para reencontrarse con su esposa Penélope. Ella nunca ha dejado de esperarle y ha logrado rechazar siempre a sus numerosos pretendientes gracias a su gran ingenio. Dejemos atrás al héroe de la odisea y su historia. Nos desplazamos unos cuantos kilómetros al oeste y llegamos a las costas de la isla de Cefalonia. Es una tierra solitaria y contemplativa, en perfecta consonancia con este increíble monasterio erigido sobre el mar. Quien desee una vida de recogimiento puede venir a buscarla a este místico enclave. Aquí, en Cefalonia, el contraste entre la roca blanca y el intenso azul del cielo y el mar ayuda a la meditación. Sin embargo, no muy lejos, la civilización está muy presente. Cogemos la ruta del este siguiendo los vientos, que pueden sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Y nos deslizamos entre la Grecia continental y el Peloponeso. Pese a que el lecho marino es aquí arenoso y a tener una profundidad de 65 metros, nos encontramos con un coloso con los pies bien anclados en el terreno. Es el puente de Antirio, construido sobre la región con mayor riesgo sísmico de Grecia. El desglose de gastos y las cifras relacionadas con la construcción de este gigantesco puente atirantado son impresionantes. Seis años de obras, resistencia a terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter y 750 millones de euros de presupuesto. Como resultado, se puede cruzar el Golfo de Corinto en cinco minutos, en lugar de los 45 que los transbordadores tardaban hasta hace poco. De camino a Atenas, la costa oeste del Golfo de Corinto presenta una miríada de pequeños vuelos. Esta es una de las regiones con más actividad sísmica de Europa. Justo aquí, hay dos placas tectónicas que se separan a un ritmo de centímetro y medio al año. El canal de Corinto supone un desafío más a los sobresaltos de la Tierra. Se sitúa a muy pocos kilómetros de Atenas. Su efecto es el contrario que el del puente de Antirio, ya que separa al Peloponeso del resto del territorio griego. Gracias a él, los barcos pueden pasar del mar Jónico al mar Egeo, sin tener que dar un rodeo de 400 kilómetros alrededor de la península. Pero su travesía exige habilidad y precaución por parte de los capitanes de los grandes buques. Tienen que demostrar gran paciencia e ingenio para que los turistas de los cruceros no alcancen a tocar las impresionantes paredes del canal. En el siglo VI a.C., las pequeñas embarcaciones se transportaban con carros a través de una calzada de piedra. Pero esa opción no satisfacía al emperador Nerón, quien decidió siete siglos más tarde construir aquí un canal. Nerón inició las labores de construcción del canal con una pala de oro. Pero no era oro todo lo que relucía. Durante el siguiente año, seis mil esclavos judíos perdieron la vida en esta tarea. Cuando murió Nerón, se abandonó el proyecto por considerarse demasiado costoso. Hubo que esperar hasta 1893 para poder contemplar el canal tal y como lo vemos ahora. Dejamos el continente en dirección sudeste para llegar por mar a Creta. De camino hacemos una parada en una isla que es la joya del Golfo de Gina. Se llama Poros y es una pequeña isla montañosa en forma de aceituna, repleta de viñas y jazmines. Es un rincón paradisíaco donde se hace realidad la utopía de una vida tranquila. La luz, la sal y las aguas turquesas dominan esta isla, que embriaga de espíritu estival a quien la observa. Dejamos Poros para descubrir la costa salvaje y seguir con nuestro viaje en el tiempo. Enfilamos la costa oeste del Peloponeso mientras se suceden las iglesias y los monasterios. En el extremo sur de la península aparece la ciudadela de Monembasia, sobre un promontorio abrasado por el sol y azotado por el mar. Son las impresionantes ruinas de una fortaleza bizantina y veneciana. Damos un pequeño salto a la isla de Citera, donde nació Afrodita, la diosa del amor. Se sitúa frente a la inmensidad del mar Egeo y de Creta, la mayor isla griega. A Creta se llega con una corta travesía de 80 kilómetros en dirección sur. Es un paisaje desértico de tonalidades ocres, verdes y azules. Un lugar único, virgen y bien conservado. Esta es la playa de Balós, en el extremo noroeste de la isla. Creta ha sido siempre codiciada debido a su excelente ubicación como último territorio. Europeo antes de África. Los venecianos, los turcos e incluso los germanos la conquistaron, ya que era una escala ineludible hacia Oriente Próximo. Cayó en manos griegas muy tarde, en 1913. Pero Creta es un mundo aparte. Sus habitantes siempre la han defendido con ferocidad. Además, el relieve de la isla supone un obstáculo adicional. En el oeste de la isla se abren paso los desfiladeros del Parque Nacional de Samaria. Una senda serpentea por el fondo del desfiladero, a lo largo de 20 kilómetros, desde la meseta central hasta el mar. Se trata de un punto estratégico infranqueable. A menudo esta angosta garganta ha servido de refugio y de zona de repliegue, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. El rey de Grecia, acompañado por parte de su séquito, escapó del ejército alemán por estos parajes. Al llegar a la costa, huyeron en los barcos de la Marina Británica, encargada de defender la isla. Hacia el este, en la costa norte de la isla, se encuentra la ciudad de Rétino, construida alrededor de una fortaleza. Aquí se respiran las apacibles tradiciones de Creta. Nos encontramos en el centro de la Grecia mitológica, en la Creta de los dioses, cuna de numerosas leyendas. Entre otras, la leyenda del Minotauro, el hilo de Ariadna, las alas de Ícaro. Además, esta es la tierra de Zeus, el dios supremo de los griegos, llamado Júpiter por los romanos. Nació aquí, en el corazón de la isla, en las colinas del monte Ida. Hoy se puede ver la cumbre, gracias a la claridad del día. La cumbre está a 2.500 metros de altura. Parece que los dioses han abandonado a su suerte esta montaña pelada y árida. Ahora ya solo se aventuran a subir por sus laderas algunos montañeros que se protegen del viento en las cabañas de los pastores. Dejamos Creta para adentrarnos de nuevo en el núcleo del Egeo y en su laberinto de islas paradisíacas. Es el archipiélago de las Cícladas. A pesar de la invasión que han sufrido por parte de la industria turística, las Cícladas también son protagonistas de numerosos mitos. La leyenda de la Atlántida nació en estas tierras, para ser exactos, en el pequeño archipiélago de Santorini. En el centro de Santorini se erige un volcán cuya caldera está bordeada por varios pueblos de color blanco que han hecho famosa la isla. Son Tira, Oya y Acrotiri. Durante la edad de bronce, Acrotiri fue uno de los grandes puertos del Egeo, pero hace unos 3.600 años, un demoledor terremoto y una erupción volcánica pusieron fin a la hegemonía de la ciudad. Al igual que Pompeya, las cenizas cubrieron Acrotiri. El seísmo fue tan terrible que Santorini se desmembró y gran parte de la isla desapareció bajo un maremoto que incluso devastó la costa norte de Creta. Muchos eruditos consideran que ese cataclismo inspiró a Platón para narrar la leyenda de la desaparición de la Atlántida. La lluvia de ceniza volcánica dejó yermo el suelo de la isla durante muchos años, pero gracias a la erupción surgieron los islotes que la rodean. A día de hoy, no se teme que pueda volver a ocurrir una catástrofe así, pero los habitantes no pierden de vista al volcán que de vez en cuando deja escapar un poco de humo. Nos alejamos hacia el oeste, hacia una isla más austera que no forma parte de ningún circuito turístico. A medio camino entre Atenas y Creta se encuentra Milo. Es la isla donde se halló la célebre estatua de Venus o Afrodita para los griegos. Es también la isla de los colores, por su naturaleza volcánica y variedad mineral. La historia de Milo está ligada a la riqueza de su subsuelo en azufre, piedra pómez, arcilla y perlita. La isla aún vive de sus recursos minerales. Las canteras se van comiendo poco a poco el terreno. A veces incluso dejan enormes agujeros en el paisaje. En la costa sur, menos explotada, el viento sopla entre las calas de mármol. Con este mármol se esculpió la personalidad más famosa de la isla, su Venus, la famosísima Venus de Milo. La estatua representa Afrodita y es el máximo exponente del arte helenístico. La descubrió en el siglo XIX un agricultor que trabajaba sus tierras. En la actualidad se expone en el Museo del Louvre. En la costa norte de Milo abundan las grutas marinas que sirven de refugio a las focas monje del Mediterráneo, especie en peligro de extinción. El峨ed de Milo es una costa salvaje y escarpada, azotada por mil tormentas y por el Meltem, un viento que se levanta media mañana y no amaina hasta la puesta de sol. Nos dirigimos a una tierra menos conocida. Esta es la Cala de Poliegos, del color de las piedras preciosas en la que los peces tienen reflejos esmeralda y zafiro. No es de extrañar que los dioses eligieran esta zona para vivir. Seguimos nuestro viaje, esta vez hacia el este. Un trayecto en zigzag nos lleva a Morgos. Es una isla llena de crestas rojosas y golfos. Es muy conocida por los franceses, ya que aquí se rodó en 1988 la película El Gran Azul, un gran éxito en Francia. A 300 metros sobre el nivel del mar se sitúa el monasterio de Panagia o Zobiotisa. Es una de las construcciones bizantinas más antiguas e importantes de las Islas Cícladas, data del año 1017. A pesar de que en algunas zonas solo tiene metro y medio de ancho, el monasterio podía albergar a 100 monjes. Al acabar el siglo XX, solo quedaban dos religiosos. Al norte de Amorgos se encuentra la isla más grande de las Cícladas, Naxos, a la que se puede llegar en transbordador. Herodoto ya hablaba de la próspera Naxos. Esta tierra produce fruta, legumbres, aceite de oliva, queso y vino desde la antigüedad. Naxos ha sobrevivido gracias a su agricultura, ya que dispone de manantiales de agua poco comunes en la región, ya que su tierra es fértil. En esta isla apenas había marineros. Sin embargo, abundan los artistas que estaban entre los más prestigiosos de la Grecia clásica. Fueron los artífices del santuario de Apolo en Delos y de la Esfinge de Delfos. Parte de esta riqueza artística se debe a otros bienes preciados que escondía el subsuelo de Naxos, el mármol y el esmeril. Con el primero se esculpían las estatuas y con el segundo se pulían. La mitología está presente en cada rincón de la isla, hasta en el islote de Palatia, donde aún hoy se erige un famoso pórtico, el del templo de Apolo, que data del siglo VI a.C. Es una entrada monumental para un templo que jamás se completó. Siguiendo el camino hacia el norte, hacemos una escala en la isla de Delos. Fue la mayor plaza del comercio de trigo y de esclavos del Mediterráneo. Delos también fue sede de la liga marítima que fundó Atenas. Es una prueba de su esplendor pasado. Como isla cosmopolita por excelencia, acoge más santuarios egipcios que el resto del territorio griego en su conjunto. Incluso tiene la primera sinagoga del país. Hoy día, solo pueden residir en la isla los arqueólogos. Para poder disfrutar de ella con relativa calma hay que esperar a que acabe el día y dejarse acunar por el sosiego que infunde las piedras del santuario de Apolo y los nueve leones de mármol de Naxos. Atenas ya no está lejos. Vamos hacia el oeste para hacer la última escala en las cícladas. Esto es Siros, una isla con una agitada historia. En el siglo V a.C. los fenicios se instalaron en Siros, pero no tenían el mismo afán agricultor de los griegos, sino que construyeron numerosos puertos y la convirtieron en un núcleo comercial. Las sucesivas invasiones han transformado la isla. La presencia de persas, venecianos, otomanos, rusos e incluso franceses han modelado el perfil de Siros y, claro está, su capital, Hermópolis, cuya arquitectura lleva las huellas de ese crisol de culturas. Todos esos pueblos contribuyeron a construir, con el paso de los años, una ciudad mosaico, un importante enclave comercial y cultural y el mayor puerto de Grecia hasta la puesta en servicio del canal de Corinto. Dejamos atrás las cícladas. No nos daría tiempo a verlas todas. Volvemos al continente. Nos encontramos en el Cabo de Sunión, muy cerca de Atenas. Antiguamente se le llamaba el Cabo Sagrado. Es el extremo de la región ática y en su cima se erige el Templo de Poseidón. El Cabo de Sunión ha atraído desde siempre a los viajeros de todo el mundo. Del Templo de Poseidón, derruido en el siglo V a.C., solo quedan las columnas dóricas de mármol blanco veteado de más de seis metros de altura. El rey Egeo, creyendo que el minotauro había matado a su hijo, se lanzó desde la explanada del Templo al mar, dándole así su nombre actual. Llegamos al final del viaje. A tan solo 50 kilómetros del Cabo se extiende la impresionante ciudad de Atenas. La ciudad antigua se expandía a los pies del Acrópolis, pero en la actualidad Atenas es una metrópolis moderna construida sobre un plano geométrico. En ella residen casi cuatro millones de habitantes. Si echamos la vista atrás, recordaremos que Atenas fue el centro cultural de la Grecia clásica. Su concepción de la bondad y la belleza perduró durante mucho tiempo en todo el mundo griego, luego en el romano y más tarde en todo Occidente. La filosofía y la democracia también nacieron en Atenas. Para terminar, nos fijamos en un promontorio rocoso que domina la ciudad y que contrasta con el horizonte de edificios. En él hay un santuario que se considera desde siempre el máximo exponente del arte clásico griego, la Acrópolis. Hablan dos religiosos. Al norte de Amorgos se encuentra la isla más grande de las cícladas, Naxos, a la que se puede llegar en transbordador. Herodoto ya hablaba de la próspera Naxos. Esta tierra produce fruta, legumbres, aceite de oliva, queso y vino desde la antigüedad. Naxos ha sobrevivido gracias a su agricultura, ya que dispone de manantiales de agua poco comunes en la región, ya que su tierra es fértil. En esta isla apenas había marineros. Sin embargo, abundan los artistas que estaban entre los más prestigiosos de la Grecia clásica. Fueron los artífices del santuario de Apolo en Delos y de la Esfinge de Delfos. Parte de esta riqueza artística se debe a otros bienes preciados que escondía el subsuelo de Naxos, el mármol y el esmeril. Con el primero se esculpían las estatuas y con el segundo se pulían. La mitología está presente en cada rincón de la isla, hasta en el islote de Palatia, donde aún hoy se erige un famoso pórtico, el del templo de Apolo, que data del siglo VI a.C. Es una entrada monumental para un templo que jamás se completó. Siguiendo el camino hacia el norte, hacemos una escala en la isla de Delos. Fue la mayor plaza del comercio de trigo y de esclavos del Mediterráneo. Delos también fue sede de la liga marítima que fundó Atenas. Es una prueba de su esplendor pasado. Como isla cosmopolita por excelencia, acoge más santuarios egipcios que el resto del territorio griego en su conjunto. Incluso tiene la primera sinagoga del país. Hoy día, solo pueden residir en la isla los arqueólogos. Para poder disfrutar de ella con relativa calma, hay que esperar a que acabe el día y dejarse acunar por el sosiego que infunde las piedras del santuario de Apolo y los nueve leones de mármol de Naxos. Atenas ya no está lejos. Vamos hacia el oeste para hacer la última escala en las cícladas. Esto es Siros, una isla con una agitada historia. En el siglo V a.C., los fenicios se instalaron en Siros, pero no tenían el mismo afán agricultor de los griegos, sino que construyeron numerosos puertos y las cícladas que han moldeado la imaginación colectiva desde la antigüedad. Nuestro viaje comienza al norte del país, en una encrucijada entre Oriente y Occidente. En la frontera con Albania y a tan solo unos kilómetros de las costas de Italia, se encuentra la isla de Corfú. Corfú es la más septentrional de las islas jónicas. En la odisea, Homero narra el paso de Ulises por esta isla. Corfú, o Kérkira en griego, fue la última etapa de la epopeya de Ulises antes de regresar a Ítaca. Desde el primer momento, nuestro viaje va a estar marcado por la huella de lo divino. Este viaje nos permitirá explorar la costa este del Peloponeso y también Creta y las cícladas. La historia de estas tierras es una sucesión de conquistas y tormentas en la que toman parte las divinidades y las figuras mitológicas. Nos dirigimos al sur, tras la pista de esas leyendas. Siguiendo los pasos de Ulises, dejamos la costa de Corfú y hacemos un alto en Ítaca, isla mítica que también pertenece a las islas jónicas. Tras 20 años de ausencia y de andanzas por el Mediterráneo, Ulises vuelve por fin a la isla de la que es rey para reencontrarse con su esposa Penélope. Ella nunca ha dejado de esperarle y ha logrado rechazar siempre a sus numerosos pretendientes gracias a su gran ingenio. Dejemos atrás al héroe de la odisea y su historia. Nos desplazamos unos cuantos kilómetros al oeste y llegamos a las costas de la isla de Cefalonia. Es una tierra solitaria y contemplativa, en perfecta consonancia con este increíble monasterio erigido sobre el mar. Quien desee una vida de recogimiento puede venir a buscarla a este místico enclave. Aquí, en Cefalonia, el contraste entre la roca blanca y el Golfo de Egina se llama Poros y es una pequeña isla montañosa en forma de aceituna, repleta de viñas y jazmines. Es un rincón paradisíaco donde se hace realidad la utopía de una vida tranquila. La luz, la sal y las aguas turquesas dominan esta isla, que embriaga de espíritu estival a quien la observa. Dejamos Poros para descubrir la costa salvaje y seguir con nuestro viaje en el tiempo. Enfilamos la costa oeste del Peloponeso mientras se suceden las iglesias y los monasterios. En el extremo sur de la península aparece la ciudadela de Monembasia, sobre un promontorio abrasado por el sol y azotado por el mar. Son las impresionantes ruinas de una fortaleza bizantina y veneciana. Damos un pequeño salto a la isla de Citera, donde nació Afrodita, la diosa del amor. Se sitúa frente a la inmensidad del mar Egeo y de Creta, la mayor isla griega. A Creta se llega con una corta travesía de 80 kilómetros en dirección sur. Es un paisaje desértico de tonalidades ocres, verdes y azules. Un lugar único, virgen y bien conservado. Esta es la playa de Balos, en el extremo noroeste de la isla. Creta ha sido siempre codiciada debido a su excelente ubicación como último territorio europeo antes de África. Los venecianos, los turcos e incluso los germanos la conquistaron, ya que era una escala ineludible hacia Oriente Próximo. Cayó en manos griegas muy tarde, en 1913. Pero Creta es un mundo aparte. Sus habitantes siempre la han defendido con ferocidad. Además, el relieve de la isla supone un obstáculo adicional. En el oeste de la isla se abren paso los desfiladeros del Parque Nacional de Samaria. Una senda serpentea por el fondo del desfiladero, a lo largo de 20 kilómetros, desde la meseta central hasta el mar. Se trata de un punto estratégico infranqueable. A menudo esta angosta garganta ha servido de refugio y de zona de repliegue, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. El rey de Grecia, acompañado por parte de su séquito, escapó del ejército alemán por estos parajes. Al llegar a la costa, huyeron en los barcos de la Marina Británica, encargada de defender la isla. Hacia el este, en la costa norte de la isla, se encuentra la ciudad de Rétino, construida alrededor de una fortaleza. Aquí se respiran las apacibles tradiciones de Creta. Nos encontramos en el centro de la Grecia mitológica, en la Creta de los dioses, cuna de numerosas leyendas. Entre otras, la leyenda del Minotauro, el hilo de Ariadna, las alas de Ícaro. Además, esta es la tierra de Zeus, el dios supremo de los griegos, llamado Júpiter por los romanos. Nació aquí, en el corazón de la isla, en las colinas del monte Ida. Hoy se puede ver la cumbre gracias a la claridad del día. La cumbre está a 2.500 metros de altura. Parece que los dioses han abandonado a su suerte esta montaña pelada y árida. Ahora ya solo se aventuran a subir por sus laderas algunos montañeros que se protegen del viento en las cabañas de los pastores. Dejamos Creta para adentrarnos de nuevo en el núcleo del Egeo y en su laberinto de islas paradisíacas. Es el archipiélago de las Cícladas. A pesar de la invasión que han sufrido por parte de la industria turística, las Cícladas también son protagonistas de numerosos mitos. La leyenda del Atlántida nació en estas tierras, para ser exactos, en el pequeño archipiélago de Santorini. En el centro de Santorini se erige un volcán cuya caldera está bordeada por varios pueblos de color blanco que han hecho famosa la isla. Son Tira, Oya y Akrotiri. Las canteras se van comiendo poco a poco el terreno. A veces incluso dejan enormes agujeros en el paisaje. En la costa sur, menos explotada, el viento sopla entre las calas de mármol. Con este mármol se esculpió la personalidad más famosa de la isla, su Venus, la famosísima Venus de Milo. La estatua representa a Afrodita y es el máximo exponente del arte helenístico. La descubrió en el siglo XIX un agricultor que trabajaba sus tierras. En la actualidad se expone en el Museo del Louvre. En la costa norte de Milo abundan las grutas marinas que sirven de refugio a las focas monje del Mediterráneo, especie en peligro de extinción. Es una costa salvaje y escarpada, azotada por mil tormentas y por el Meltem, un viento que se levanta media mañana y no amaina hasta la puesta de sol. Nos dirigimos a una tierra menos conocida. Esta es la cala de poliegos, del color de las piedras preciosas en la que los peces tienen reflejos esmeralda y zafiro. No es de extrañar que los dioses eligieran esta zona para vivir. Seguimos nuestro viaje, esta vez hacia el este. Un trayecto en zigzag nos lleva a Morgos. Es una isla llena de crestas rojosas y golfos. Es muy conocida por los franceses, ya que aquí se rodó en 1988 la película El Gran Azul, un gran éxito en Francia. A 300 metros sobre el nivel de la costa norte de Milo abundan las grutas marinas que sirven de refugio a las focas monje del Mediterráneo, especie en peligro de extinción. Es una costa salvaje y escarpada, azotada por mil tormentas y por el Meltem, un viento que se levanta media mañana y no amaina hasta la puesta de sol. Nos dirigimos a una tierra menos conocida. Esta es la Cala de Poliegos, del color de las piedras preciosas en la que los peces tienen reflejos esmeralda y zafiro. No es de extrañar que los dioses eligieran esta zona para vivir. Seguimos nuestro viaje, esta vez hacia el este. Un trayecto en zigzag nos lleva a Morgos. Es una isla llena de crestas rojosas y golfos. Es muy conocida por los franceses, ya que aquí se rodó en 1988 la película El Gran Azul, un gran éxito en Francia. A 300 metros sobre el nivel del mar, se sitúa el monasterio de Panagia o Zobiotisa. Es una de las construcciones bizantinas más antiguas e importantes de las islas cícladas. Data del año 1017. A pesar de que en algunas zonas solo tiene metro y medio de ancho, el monasterio podía albergar a 100 monjes. Al acabar el siglo XX, solo quedaban dos religiosos. Al norte de Amorgos, se encuentra la isla más grande de las cícladas, Naxos, a la que se puede llegar en transbordador. Herodoto ya hablaba de la próspera Naxos. Esta tierra produce fruta, legumbres, aceite de oliva, queso y vino desde la antigüedad. Naxos,